Hoy es lunes 12 de mayo de 2014 y estas son las noticias. Más de 7 mil armas se han registrado en Michoacán, 130 falsos autodefensas han sido consignados. Como mentirosos, abyectos e inmorales, califica el dirigente perillito Osvaldo Fernández a los líderes estatales del PRD y el PAN. Los artesanos michoacanos no tienen seguridad social, la mayoría tiene más de 60 años. La Secretaría de Educación descontará el sueldo a profesores que no respondieron al censo escolar del INEQI. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Respuesta TV, yo soy Mónica Mori y les saludo como siempre con mucho gusto a través de este portal informativo www.respuesta.com.mx Recuerde que estamos transmitiendo desde la ciudad de Morelia en Michoacán, México. Y esas son las noticias en este día lunes. Más de 7 mil armas se han registrado en Michoacán y 130 falsos autodefensas han sido consignados ante un juez. Así lo informó esta mañana el Comisionado Federal para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. A la fecha se han registrado un total de 7 mil 688 armas dentro del operativo de registro y desarme que se lleva a cabo en Michoacán, informó Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán. A través de un mensaje ante los medios de comunicación, explicó que las 155 personas detenidas en un operativo desarrollado en los municipios de Tumbiscatío, Arteaga y Lázaro Cárdenas, eran falsos autodefensas, de los cuales 130 quedaron consignados ante el juez federal, 10 eran menores de edad y con ellos se aseguraron 165 armas, lanzagranadas y lanzacohetes. Entre estos detenidos se encontraba Héctor López Andrade, jefe de plaza de Servando Gómez, alias La Tuta. Así también se decomisó un buque con más de 100 mil toneladas de mineral de hierro, con valor de miles de millones de dólares. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz María Selvarela. Y a casi un año de que dejó de despachar en el edificio de Aguililla, el alcalde panista Jesús Cruz Valencia decidió regresar a incorporarse a las tareas del municipio, pero el pueblo lo sacó prácticamente a empujones y debió ser rescatado por agentes federales para salvaguardar su integridad física. Estos hechos ocurrieron alrededor de las 12.30 horas de este lunes, por lo que el municipio no tuvo otra alternativa más que abandonar el pueblo que lo vio nacer ante los gritos y consignas en su contra. Y confianza total en las investigaciones que se siguen hacia Jesús Reina y Uriel Chávez Mendoza, expresó el líder estatal periodista Osvaldo Fernández Orozco. Y asegura que estos hechos no manchan ni afectan la imagen ni del gobierno ni del tricolor. La detención del exgobernador interino de Michoacán, Jesús Reina García, y del presidente municipal de Apatzingán, Uriel Chávez Mendoza, no mancha ni afecta la imagen del jefe del Ejecutivo Estatal, Fausto Vallejo, ni del PRI, afirmó el dirigente estatal del tricolor, Osvaldo Fernández Orozco, al subrayar su respaldo y confianza total a las instituciones para realizar las investigaciones de ambos PRIistas y confió en que obtengan su libertad. La institución como tal está al margen de cualquier problema y de los asuntos que tienen algunos miembros del Partido Revolucionario Institucional, señalando que como personas físicas, los miembros del partido tienen la obligación de responder ante cualquier hecho delictuoso. Realizado por este o por estos, es responsabilidad solo de ellos. Y como mentirosos, abyectos e inmorales, calificó Osvaldo Fernández a los líderes del PRD y el PAN en Michoacán. El dirigente estatal del PRI, Osvaldo Fernández Orozco, calificó de mentirosos, abyectos e inmorales a sus homólogos de la Uri Negro y de la Albiazul, Carlos Torres Piña y Miguel Ángel Chávez Zavala, respectivamente. Lo anterior, luego de las declaraciones de ambos dirigentes del PRD y PAN, que aseguró no les gustó que atribuyeran la creciente ola de inseguridad y crisis económica a la herencia de sus gobiernos. Viven de la mentira, de la intriga, como es el caso de los dirigentes del PAN y del PRD. Reza el refrán que la verdad no peca, pero incomoda. Y al parecer al recién desempacado Comité Ejecutivo Estatal del PRD y al pseudo líder del PAN, no les pareció que se haya culpado al gobierno estatal y federal del cuatrenio y sexenio pasado de la inseguridad. Aseveró. Añadió que la herencia maldita que dejó el panista Felipe Calderón Hinojosa y el PRDista Leonel Godoy Rangel, lejos de ayudar al desarrollo de la entidad, contribuyó al deterioro. Con información de Alejandra Martínez, Voz, Maríacel Varela. Las 100 habitaciones con que cuenta Zinzunzan para recibir al turismo son insuficientes ante la cantidad de visitantes que arriban en temporadas vacacionales. El alcalde de ese municipio lamenta que no haya inversionistas con miras de invertir en el lugar. El municipio de Zinzunzan no ha recibido suficientes inversiones, principalmente en infraestructura como hoteles, para impulsar la permanencia de los turistas en el Pueblo Mágico, señaló su edil José Gerardo Villagómez Calderón, quien señaló que tienen el proyecto de la creación de un mercado artesanal. Sin embargo, la federación no ha dado respuesta positiva para apoyarlo. Señaló que las 100 habitaciones con las que cuenta el municipio son escasas para la cantidad de turistas que llegan a arribar en temporadas vacacionales, quienes actualmente solo van de paso para quedarse en el municipio de Pátzcuaro. Lamentó que no haya inversionistas con miras de invertir en el municipio, ya que no sienten la seguridad de recuperar su inversión. Al referirse al nombramiento de Pueblo Mágico, indicó que la ofrencia turística se incrementó en un 50%. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, Maríacel Varela. Y Sinsunzan solo cuenta con 22 elementos policíacos para garantizar la seguridad de la población. En ese marco, el municipio firmó ya el mando unificado. La Corporación de Policía del municipio de Sinsunzan se someterá a una revisión para determinar si es suficiente con los 22 elementos con los que se cuentan para garantizar la seguridad de la población, indicó su alcalde, José Gerardo Villagómez Calderón. Explicó que luego de que el cabildo de su ayuntamiento ya aprobó ir con el mando unificado y que se han firmado los documentos para que se implementen en el municipio, la revisión de la corporación es uno de los procesos que está por iniciar. Dijo estar de acuerdo con el nuevo modelo de seguridad pública, ya que señaló que con ello se va a lograr tener mejores elementos, más capacitados y unificar criterios en la tarea de la seguridad. Nos quita una carga de encima con los problemas que a veces tenemos, sobre todo con las personas de la comunidad que nos generan ciertos detalles. ¡Manifestó! Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela. Los artesanos michoacanos no tienen seguridad social y la mayoría de ellos rebasa ya los 60 años de edad. De acuerdo al director de la Casa de las Artesanías, Rafael Paz Vega, a través de un registro que se desarrolla de artesanos en activo en la entidad, los más de 4.000 que ya llevan contabilizados no cuentan con seguridad social y en su mayoría son personas mayores de 60 años que no tendrán algún seguro de retiro. Lo anterior lo dio a conocer al informar que este año se logró récord en ventas durante el concurso y tianguis artesanal de Domingo de Ramos en Uruapan, con 981 piezas comercializadas por la cantidad de 1.857.551 pesos. Sostuvo que de un padrón de 20.000 artesanos con el que recibieron la administración, a poco más de un año de revisión se llevan registrados más de 4.000. Todos ellos son casos en donde los artesanos no cuentan con algún seguro social para vivienda ni de salud. Con información de Lilia Martínez Avilés, voz María Selvarela. La Secretaría de Educación en el Estado descontará el sueldo a los profesores que no respondieron al censo escolar del Inegi. La Secretaría de Educación Estatal descontará su sueldo a profesores que no se circunscribieron al censo magisterial, que la entidad quedó inconclusa en noviembre pasado, según Jesús Sierra, titular de la oficina estatal. La segunda etapa de este podría aplicarse de nueva cuenta durante el segundo semestre de este año, aunque no precisó fecha aún. Dijo desconocer la cifra de profesores que se ciñeron al censo aplicado por el Inegi y que servirá para integrar la lista de docentes de educación pública que serán contemplados en la nómina de la Secretaría de Hacienda, que será la que emitirá los pagos al gremio a partir de 2015, de modo que quien quede fuera de registro no podrá cobrar ni trabajar. Especificó que la gran mayoría del profesorado michoacano respondió las preguntas del Inegi. Con información de Teresa de la Torre, voz María Selvarela. Y no compete a la Secretaría de Educación Pública la asignación de plazas a normalistas, pero sí estar al pendiente de que se otorguen por medio de un concurso. El gobierno federal reviró Las plazas a asignar a los normalistas, ya no automáticas a partir de este 2014, son competencia de la Secretaría de Educación Estatal, quien deberá emitir la convocatoria, de acuerdo al delegado de la Secretaría de Educación Pública en Michoacán, Enrique Martini Castillo, Ese asunto será tratar entre la Secretaría de Educación en el Estado y los demandantes directamente, en tanto que a la delegación de la Oficina Federal le compete vigilar el concurso de oposición. Dijo que deberá estar en contacto con su homólogo estatal, Jesús Sierra Arias, de lo que pueda derivarse de la convocatoria y en el proceso de aplicación del examen correspondiente. De hecho, este fin de semana, ambos secretarios sostuvieron una reunión para definir algunos puntos sobre el tema. Los estudiantes de la normal de Tiripetío han exigido que el plazo para el preregistro para participar en el concurso de oposición fuese ampliado. Con información de Teresa de la Torre, Voz, María Celvarela. El 30% de los alumnos nicolaitas de nuevo ingreso desertan en el primer año de la carrera. A pesar de que hay 15.000 aspirantes a ingresar a la Universidad Michoacana para el próximo ciclo escolar, inició hoy la Exporienta 2014. Una afluencia de 12.000 jóvenes espera la Universidad Michoacana que asista a la Exporienta 2014, inaugurada este lunes y que durará hasta el 14 de mayo, exponiendo la oferta total de las escuelas y facultades de preparatoria y nivel superior nicolaitas, inaugurada en las instalaciones del Centro de Arte, Información y Cultura de la institución. A pesar de que tuvo que ser reagendada debido a la última huelga de profesores, la Exporienta no resulta extemporánea a pesar del avance en los registros de inscripción para el ciclo escolar 2014-2015, que suma 15.000 aspirantes preenlistados y de los cuales 6.000 se han concentrado. El secretario académico de la Universidad Michoacana y quien encabezó el acto inaugural, Gerardo Tinoco Ruiz, señaló que hay la confianza de que con la difusión y promoción que se ha hecho, exista aún una buena afluencia de estudiantes próximos a iniciar su nivel medio superior o superior. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela. Y espera Morelia recursos federales extraordinarios para reconstruir aulas de palitos. El Gobierno Municipal de Morelia espera que en este año, extraordinariamente, pueda jalar del Gobierno Federal recursos para remozar escuelas y reconstruir aulas de palitos en la capital michoacana, indicó el municipio Wilfrido Lázaro Medina. Explicó que el programa de aulas permitirá renovar escuelas con recursos de hasta 500.000 pesos en cada una. La intención es abatir el número de aulas de palitos que hay en el municipio, así como atender la demanda de espacios educativos que requieren los ciudadanos. Explicó que se ha reunido con Lino Gasca, quien es el responsable de la infraestructura educativa del Gobierno del Estado. A él y al Gobierno Federal, el EDI les presentó un diagnóstico de aulas de palitos, en el cual se estipula que hay 200 espacios educativos que tienen estructuras deficientes debido al crecimiento de la población. Con información de Carla Yala, voz Maríacel Varela. Graves inconsistencias del análisis para la construcción de la segunda etapa del libramiento sur tramo ramal camelinas afectarán a las familias de Ocolucen, así lo denuncia el vocero del Movimiento en Defensa de la Loma, el señor Moctezuma Madrigal. Análisis costo-beneficio elaborado como petición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a empresas privadas para construir el proyecto segunda etapa del libramiento sur tramo ramal camelinas cuenta con graves inconsistencias que afectarán a las familias de la colonia Ocolucen, El Campestre, Prados del Campestre, La Floresta, entre otras, afirmó Moctezuma Madrigal, vocero del Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma. El análisis costo-beneficio permite, entre otras irregularidades, el uso de explosivos en una zona geológica inestable, como es la falla La Paloma. En zonas montañosas se requiere la construcción de túneles. Estas obras evitarán realizar cortes de terreno natural de gran profundidad que se vuelven muy inestables y que además resultan más caros que la perforación requerida para construirlos. Estas estructuras tendrán un proceso constructivo muy especial, dado que la mayor parte del terreno es roca maciza y es necesario utilizar explosivos, dice el análisis. Voz, Maríacel Varela. Autoridades municipales y educativas rindieron un homenaje a José Isaac Arriaga a 93 años de su fallecimiento. A 93 años de la muerte de José Isaac Arriaga Ledesma, autoridades municipales recuerdan su memoria en la calzada Fray Antonio de San Miguel, donde se ubica la imagen del luchador social y defensor de los derechos obreros y campesinos. Al evento acudió el tesorero municipal de Morelia, Iván Arturo Pérez Negrón. Fue quien montó la Guardia de Honor y colocó una ofrenda floral junto con el secretario del Ayuntamiento, Arturo José Mauricio Fuentes. Asimismo, asistieron autoridades educativas y funcionarios municipales. José Isaac Arriaga nació en Puruándiro en la hacienda Santa Ana Mancera el 1 de junio de 1890 y murió el 12 de mayo de 1921. Asesinado en la capital michoacana, humilde de cuna, excelente estudiante desde la educación básica, fue promovido y becado por el doctor Miguel Silva para estudiar en el colegio de San Nicolás en Morelia en 1905. Con información de Carla Yala, Voz, María Selvarela. Como siempre, le agradezco mucho el favor de su atención, le espero sin falta mañana martes aquí en www.respuesta.com.mx. Hasta entonces.